Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué gran diferencia hay entre la mentalidad de los fariseos y la espiritualidad que vive el Señor Jesús? Los fariseos tienen la mentalidad de que con la apariencia externa es suficiente, que la pureza está por fuera. En cambio el Señor Jesús en su espiritualidad ve al hombre desde el interior, ve al hombre en su corazón, en su alma, en su dimensión más profunda. Y por eso les recuerda algo que el profeta ya les había dicho a los fariseos y al pueblo de Israel. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. A Jesús le interesa el corazón de cada uno de nosotros. A Jesús le interesa el corazón y la actitud, allá donde nace la misericordia, donde nace la bondad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Señor, danos un corazón nuevo. Arranca de nosotros el corazón de piedra. Arranca de nosotros el corazón de apariencia. Arranca de nosotros el corazón fariseo. Y danos un corazón sincero, un corazón muy humano, un corazón muy cristiano, para que podamos agradarte desde dentro. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.